Ella es colombiana, vive rolando grama, le gustan todos los batis, y matarlos en mi cama Llaman ellos la colombiana, esta noche va pa' mi cama Fumamos, rolamos, nos vamos en una, hasta por la mañana Yo sé que te va a gustar, cuando yo a ti te agarre Te voy a dar bien duro, que vayas más tu padre Esta noche chingamos, hagamos de todo, en la esquina, en la cama, te guardas con todo Dale, ponte en posición, que esta noche va a ser de pasión 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 Dale, ponte en posición Mami, esto me tiene inmerso Contigo me siento preso Lo rolamos y lo prendemos Y en la cama nos envolvemos Déjate de batis, agárrate de leño Cuando te lo metas yo te voy a llevar pa'l cielo Yo sé que te va a venir primero Porque sin entrarlo ya yo siento el aguacero Desmueldo la voz que en la cama te trae Ojalá moja el batis y seguimos fumando Yo no sé qué es lo que está pasando Porque esta noche a mí me tiene alucinado Te me subo arriba y te pongo debajo Yo te pongo el cuatro y bien duro te majo Todas las poses a ti te están gustando Porque me gritan cuando te lo encajo Ella es colombiana Vive en Rolando Grama Le gustan todos los batis Y matarlo en mi cama Ella es colombiana Vive en Rolando Grama Le gustan todos los batis Y matarlo en mi cama La malicia se no conoce Fumando lleva a las doce Yo el camiso y tú en voce Y bebiendo pila de roce Porque en la cama los dos nos botamos Estaba junto y corolamos Después que no lo fumamos Te agarro ese culo y luego entiendamos Tengo una tipa bacana Siempre para rolar Ella es colombiana Un coro de pana Con un saco de hierba Fumando toda la mañana Ella dice que mama Un culote grandote que tengo en mi cama Lo único es mi pana Que la maldita tipa es colombiana Ella es colombiana Vive en Rolando Grama Le gustan todos los batis Y matarlo en mi cama Suma la cazón Uno One Studio Reading en la mezcla Big Daddy Music Al in the black Chael de H The Black Family La familia negra Que lo que Domingo es pollo Que tiene la verdadera grasa San Javier el Molleto Baby Butón Paso Flow Brian Estilo El Chulo Feliz de mi Blaine M7 Lucie Se juega Mi barrio negra Yeah Y Ya Y Ed luz Capadr poo Furze de mi Tu El Chulo